Y el premio Los 40 Music Awards al Mejor Álbum Nacional es para... Primero, felicitar a todos los compañeros y felicitar la salud musical de nuestro país y los creadores y las libertades. Y el premio es para... ¡Ay, Málaga, mi Málaga! ¡Y mi Pablo Moreno el Morón! Prometo es el cuarto álbum de estudio de Pablo Alborán. Un trabajo personal y sincero que consagra al malagueño como el artista nacional del momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo. Este premio nos lo merecemos todos. Yo creo que, en definitiva, la música, siempre lo digo, no es competir, es compartir. Yo me alimento de todos los artistas que hay aquí. Me alimento porque vivo de su música, vivo de sus experiencias. Mi música no es mi música. Mi música es vuestra música. Y esto es de todos, del equipo, de la gente que nos aguanta detrás, entre bambalinas, de la gente que puede hacer y provoca que esto se lleve a los directos de las compañías, de las radios. Y, por supuesto, y ante todo, para siempre, esto es del público. Gracias de corazón por hacer lo posible. Os quiero. ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre!